¡Suscríbete al canal! Te he dado todo, nada suficiente No porque me lo pidas, sino porque falten frenos al quererte ¡Oh! ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como este y tantas otras melodías No faltaron el sí, me falta un día ¡Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¡Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mar y mi vida ¡Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Hoy yo te pego a cantar de ese curramba Y yo te pongo a hacer y a bailar ¡Ah, que alguien me lo diga Que me lo digan ¡Bravo! ¡Bravo! Te quiero así, deliciosa, insospechada Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, es bendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Ay, tu amor me controla Eh, oh, me mulsam encantar Eh, 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 eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Wow, wow, wow Wow Un relo más hermoso que he vivido contigo Detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a malacharme, pues tú no decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decirte Del tiempo que dura nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Solo que no te estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no No trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todo a las cosas No te quiero a morir 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 ¿Quién quiere salsa? Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su pata Oye, ella lo que quiere es Por su mano, por su espalda Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su pata Oye, ¿quiere salsa? Salsa y nada más ¿Quién quiere salsa? Salsa y nada más Salsa me despillo Y salsa de Dillo Esa morena chiquitita es peligrosa No sabe hacer las cosas muy bien Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su pata Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista 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 Ella vino a la conquista